Ay, ya estamos recuperadas para jugar. Vamos a jugar a Dígalo con Mímica. Te ponen un gallo. La falta de respeto. Vamos a jugar a Dígalo con Mímica. Hoy todo el arte lo pone el señor Tucu López, que va a hacer la Mímica para los dos equipos. Hoy no hay elección. Por 3.000 pesos. Hoy no hay elección. No hay elección. Chicas, van a tener que hacer 10 acciones. Adivinar 10 acciones. Pueden decir paso. ¿Están listas? Sí. ¿Preparadas? Tiempo. Dale. Meter. Pizza. Cocinar. Pisiones. Hornear. 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 Sí. Colgar. Matarse. Suicidarse. No. Colgarse. Arrucar. Sí. Sí. Arrucarse. Cerruchar. Sí. Sí. Llamar. Llamar. Teléfono. Hablar. Telefonear. No. Llamar. Discar. 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 Muy bien. Prender. Fuego. Encender. Sí. Encender. Comer. Morder. Sí. Morder. Sí. Cacetita. Atar. Maniatar. Sí. Atar. Nadar. Sí. Nadar. Sí. Faltan dos. Fumar. Escupir. Silbar. Chiflar. Dirigir. Dirigir. Sí. Pintar. Sí. Bien. 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 Muy bien. Excelente. Puntaje perfecto. Diez acciones correctas. Le sobró tiempo a las chicas. Perfecto. Suman 3.000 pesos. Vamos, Amparo. Bien. Me gusta. Amparo Comediante, ¿en dónde sos? En YouTube. Ah, sí. Amparo. Ah. Amparo's Night me buscan en YouTube. Ahí está. Tomá. Para que la vean. Para que la conozcan, Amparo, que es súper comediante. Bueno, vamos a jugar ahora con Lucas. Vamos a ver cómo te va Lucas. Arrancaste ganando. Puntaje perfecto para ellas. Lo pueden remontar. Lo pueden dar vuelta en cualquier momento. Vamos. Listos, preparados. Tiempo. Manejar. Manejar. No. Pilotear. Sí. Pilotear, sí. Comer. Masticar. Sí, masticar. Encender. No. Vaso. Bajar. ¿Pasaste? Sí. Cristina, no te lo puedo creer. Llamar. Cachetear. Llegar. No. Llegar. No. Bueno, cambiar. Pero no lo puedo creer. Hacer upa. Alzar. Alzar, levantar. Levantar. Sí. Levantar, sí. Caminar. Sí. Sí, caminar. Pedalear. Pedalear, sí. Girar. Sí. Cocinar. No. Comer. No. Freír. ¿Eh? Hornear. No. Saltear. No. Grillar. Azar. Sí. Azar, sí. Despertarse. Estirarse. Enlongar, enlongar. Faltan dos. Volvemos. Prender. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso, qué es eso? A ver, hacelo. Hacelo de nuevo. ¿Qué es? Hacelo. Lo voy a hacer atrás. Sí, dale, a ver. Mirá, las manos mágicas. Prender. ¿Qué es? Chorrear. ¿Saben qué es? Derretir. 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 Y la otra que faltaba, ¿cuál era? Esta. Esta es muy fácil. Tac, 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 tac. Cachetear. ¿Qué era? ¿Alguno la sabe esta? Sopapear. Sopapear. Muy bien. Muy bien. ¿Y si dije sopapear? Muy bien, Amparo. Sí, dijo sopapear. No, no, dije. No lo dijeron. Sí, sí. No sé. No, no lo dijeron. No sé, digo. Sopapear. Y la sutil diferencia entre masticar y morder. En total, ocho acciones correctas para el equipo. Bien, igual. Bastante muy bien el equipo de Lucas. Ocho acciones correctas. Después les contamos cómo.